No tenemos problema con ningún policía porque vamos a interpretar que se está coartando nuestra libertad de libre tránsito como ciudadano dominicano en la República Dominicana. Y si ustedes no le dan un stop a la marcha que hacen los haitianos, sin permiso alguno, en cualquier territorio de la República Dominicana, ustedes no tienen cara con qué pararnos a nosotros los de los movimientos que haremos el próximo sábado, lo que es la primera marcha abierta en contra de la haitianización de la República Dominicana. Basta ya, ya no queremos más haitianas paturientes aquí en la República Dominicana, ya no queremos que se nos sigan quemando nuestra tierra dominicana, ya no queremos que exista más impunidad de crímenes hechos por haitianos en suelo dominicano y aquí nadie dice nada. Por eso estamos invitando al pueblo dominicano a que el sábado a las 10 de la mañana estén en el Parque Duarte, en Santiago de los Caballeros. Aquí, en la capital, tendremos una guagua que saldrá a las 6 de la mañana en punto, totalmente gratis, en la Venezuela, esquina de las Américas. Saldremos a las 6 de la mañana, le daremos su desayuno, un pancito, para que ustedes aguanten, pero aquí... Lo que queremos es que salga el pueblo a defender la patria dominicana, porque, ah, solamente el talibán, manisolano, nosotros no estamos tirando una vaina aquí por el pueblo dominicano y el pueblo dominicano solamente viéndonos en los medios de comunicación. Oh, sí, 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 es verdad, pero coño, salgan a la calle a defender la patria. Entonces, Mali, la policía y la guardia ven a los haitianos quemando los bosques, los haitices, el bosque de Bavorusco, Vallenuevo, y entonces ellos voltean la cara y reprimen los dominicanos. Pero tú estás viendo un senador de las...